¡Aquí lo ves que está la noche que no la cobran! ¡Eso es, el trazo de la comida! ¡Vamos a salirse al norte! ¡En San Diego, en San Diego y en San Diego! ¡Vamos a salir de lleno! ¡Aquí lo ves que está la noche que está la noche! ¡Vamos a salirse al norte! ¡Vamos a salirse al norte! ¡Vamos a salirse al norte! ¡Enpo, en所以 la noche que está! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!